Iván, enhorabuena aquí saliendo del coche. Muy buenas, bien, gracias. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Una victoria además trabajada, ¿eh? Sí, un día muy complicado, ha salido no todo mal, pero bueno, equivocación de ruedas en la primera y luego todo un poquitín a remolque, no acabamos de encontrar el ritmo, pero bien. Un rally complicado además, y eso que Marco se lo conoce bien, que siempre se lo ha dado bien, pero aunque no hay que dar las cosas por hecho, ¿verdad? Sí, a ver, está claro que aunque te lo conozcas, los rivales también corren. Está, pero bueno, bien, no estaban muy cómodos, la inactividad se nota, todo un poquitín, pequeñas cosas, pero muchas. Enhorabuena, ¿vale? Vale, muchas gracias. Hoy no son líderes del regional, ¿cachi? Que no, que antes con Alex estaba echando yo y en un momento nos quedamos, pero que si no, ahí muy cerquita de Marcos, que Marcos con dos victorias, los demás todos tienen un cero, incluido vosotros. Sí, no salimos a Donayo porque el objetivo no era hacer el campeonato rally sprint, pero igual hay que planteárselo. Pero mira, Marcos ha ganado dos, el otro es un cero, Johnny ha ganado una y el otro también tiene un cero. Movellán también estaba ahí, que no tenía ningún cero hasta ahora, un segundo y un tercero, como vosotros, ahí está. Igual hay que plantearse hacer el campeonato rally sprint. Y qué bonito está esto. Además es un campeonato que le va bien al coche, tramos cortos, rápidos y bien. Hoy ha salido todo perfecto, el coche ha ido muy bien y él rapidísimo, ya muestran el churi que va muy rápido, que tenemos un ritmo muy bueno y hoy llevamos de Chapo, hoy ha estado fenomenal. Y a Redondo también con la victoria de la Turbo, ¿eh? Sí, sí, al final una cosa lleva a otra, si vas rápido en la prueba te colocas adelante en la Turbo Dickens, sí. Como está el regional además, lo he dicho a tus compis, los coches pequeños... Sí, ahora hay oportunidad a los pequeños a meterse un poco adelante, si va rápido y eso. Así os vemos la cara otra vez, cambiamos, hacemos un lavado del programa, ¿no? Sí, ya nos salen siempre los mismos. Eso sí es verdad, enhorabueno, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Y qué bien sabe el podio, ¿cómo vamos a estar? ¿Verdad que sí? Joder, ahora, ¿eh? Jolín, jolín. Muchas horas. Después de buenas actuaciones parece que este año van mejor saliendo las cosas, ¿eh? Pues sí, mucho mejor, encima está bien la lucha con Peflash ahí, con Clio. Igualaos ahí todo el rato, a la décima y tal, pero bien bien. Qué bonito está este año, menos los primeros. Si la semana pasada estaba con Dani, este año, Dani estaba por encima de los demás, hoy parecía que Marcos, después del susto, que, bueno, que la pérdida de tiempo ha tenido que pelear hasta el final. Ah, también le ha costado un poco, pero bueno. Ha costado, ¿eh? Pero qué ralees más bonitos estamos viendo. Ahora mismo, sí, estamos todos muy igualados con unos coches y todo eso, pues está bien. Habéis rodado al segundo, ¿eh? A lo que dábamos. A lo que se puede, ¿no? No lo dábamos más, sí, sí, sí. Poco más podíamos rojar la última, perdón. Bien. Bueno, lástima, nos vamos a quedar con ese sabor de boca, ¿vale? Pues sí, venga. Venga, gracias. Venga, salud.